Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 vs al Redmi Note 8, entonces comencemos. INTRO El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y rosa los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente. Pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 199 gramos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5 resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual sim, estará a la izquierda. Y para finalizar este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos. PROCESADOR Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 Octa-Core que corre a 2 GHz. Y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran muchos recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de siete u ocho de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado. Aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente, pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como PUBG Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. BATERIA DE AMBOS En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5,020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18W, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos, pero si lo haces de una forma conservadora viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar dos días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18W. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en una hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. PANTALLA El Redmi Note 9 posee un panel IPS LSE de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo no obstante es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia, encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores. Mejor dicho, normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable, si es comparado con el notch central claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8 pese a ser buena no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos, esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones de aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de cuatro cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable, teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas como para tus redes sociales, además cuenta con un sistema de reconocimiento facial. Funciona bastante rápido, pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79, que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad en las imágenes obtenidas con este terminal debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de que emocionarse. Sumado a lo anterior tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. PERSONALIZACION Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3GB. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4GB, pues corresponde a su versión global. PERSONALIZACION En el Redmi Note 9 al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256GB. PERSONALIZACION El Redmi Note 9 le gana al Redmi Note 8 en Diseño, procesador y batería Por su parte, el Redmi Note 8 le gana ampliamente al Redmi Note 9 en los siguientes aspectos RAM y precio En los aspectos que empatan son pantalla, cámara y almacenamiento. Esta es una de las comparativas más esperadas del canal y en donde se lanza oficialmente el Redmi Note 9 a los enfrentamientos y como pudiste darte cuenta es el ganador de este video, aunque lo hizo por muy poco debo reconocerlo, ya que la empresa china decidió equipar ambos dispositivos con la misma pantalla y cámara, dejando relegado al Redmi Note 8 únicamente con los apartados de RAM y precio, mientras que su versión Note 9 gana en Diseño, Procesador y Batería, que son de los apartados que más puntos calificamos en nuestros enfrentamientos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!